Hola, muy buenas, ¿qué tal chavales? Aquí Poliorio os trae el primer episodio de Spec Ops The Line Un World Through Cool Let's Play del juego este en campaña, por supuesto no voy a dejar de subir Call of Duty Ghost Pero voy a hacer también esto en conjunto del Call of Duty Porque como me pide variación y a mi me apetece jugar un juego de campaña Este la verdad tiene buena pinta y es campaña y se dice que ha sido una de las muy buenas campañas La verdad es que no tengo ni idea de que va, pero voy a empezar con vosotros, así que le damos a Start Este juego utiliza la función de autogrado, espero que os guste, como veis en 2.0 Los límites de la pantalla, a ver, esto lo vemos hasta aquí Me cago, se me ha olvidado la de atrás ¡Ay, que he hecho! ¡Que he hecho! ¡La que he hecho! Da igual Eh, opciones, no, 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 no da igual, no da igual Ajustes de pantalla Se me había olvidado ponerla arriba ¡Ahí! Yo creo que va que chuta, eh Bien, guay Campaña Por cierto, la bandera está asombrada Eh, nueva partida Eh, fubar, termina todos los capítulos, disputa misión suicida, sí, o sea Vale, yo creo que vamos a hacer una intermedia, operación de combate Los signos son peligrosos y defienden bien, apropiado para la mayoría de jugadores, vale Vamos a darle La bandera está asombrada, por cierto, al revés A ver de qué va el juego Creo que lo disfrutéis tanto como yo A ver A ver, me parece un... Yo sé Lo agarras ¡Chis! ¡Uf, qué susto, me ha pegado! ¡Sí, señor! ¡Pero no hemos acabado! ¡Los veo! ¡Ay, no puedo jugar! ¡Destrule los helicópteros! ¡Está destruido! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ahí, tené ahí! ¡Vale, bueno, va! ¡Sí, señor! ¡Vale, matándose de gas y estupendando! ¡Me está destruido a la limpieza! ¡Vale, ahí! ¡Una mesa! ¡Vale, va, vale, vale! ¡Oh, y qué batería! ¡No me he hecho sin la batería! ¡Adams! ¡Dale! ¡Adams! ¡Vale, se ve que me llamo a Adams! ¡Rotatorio! ¡Dale, dale, ahí! ¡Bien, bien! ¡No, no! ¡No, bien, guay! ¡Me está quitando vida! ¡Se quiere! ¡Me ha hecho! ¡Ayuda! ¡Wow! ¡Dale, dale, ahí! ¡Dios! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, dale! ¡Ay! ¡Yo tengo que sonar! ¡Porque me estoy agobiando! Me estoy agobiando, señores Me estoy agobiando Me estoy agobiando Esto es lo que pasa cuando uno se constipa Que se hace caca en todo Y voy a ponerle la batería armando Porque si no se me muere esta cosa A ver Enchamos esto al mando Tengo 50.000 cables rondándome la mesa ¡Guay! Y este lo enganchamos a... Ahí ¡Viene! Nos vemos otra vez ¡Qué vergüenza! Lo que hay, lo que hay Es un directo, es un directo Son las cosas del momento Las cosas del momento Vamos para allá Vamos para allá A ver, dale A ver, dale A ver, ya más, a ver ¡Uh! ¡No lo mismo! ¡Mantenlo estable! Protatoria ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Fuera! ¡Guay! Dale, a... ¡Ahhh! Otra vez Ahí vamos Un poco más Bien A ver, esto fue ¿Es de helicóptero o no me vais a comprar? La tormenta se acerca ¡Pues sácanos de aquí! ¡Casi despisan los galones! ¡Métenos en ella! ¡El tormento está roto! En breve lo veremos Vale, ya lo veremos Vale, ya lo veremos Vale, vale Vale, vale Hay una tormenta de aletra ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! Poecico Poecico A ver Anteriormente Vale, vale Ya esto ya empieza A ver si nos empezamos a meter en escena Poner más fuerte el volumen ¿Es Conrad el mejor soldado con el que he servido? No sé No sé ¡Ay! ¡El y de futuro! ¡Oh! En una ocasión en Kabul Me arrastró 800 metros Hasta un helicóptero de rescate Kabul La ciudad La capital de... Quizás sea un tanto parcial Pero los hechos no mienten Es un puto héroe ¿Recordáis las primeras tormentas en Dubái? Dubái Eso era Dubái Vosotros estaríais en casa Viendo la tele Conrad iba a sacar a los malditos del 33 de Afganistán Pero en lugar de volver a casa Fue con todo su batallón a ayudar en la evacuación Vosotros solo mandaríais dinero Se dice que ordenaron a Conrad que abandonara la ciudad Pero desobedeció Y el 33 se quedó con él Ya, ya La versión oficial no deja claro que ocurrió después A ver... Solo sabemos seguro que las tormentas empeoraron Y mucho Lo último que supimos de Dubái Era que Conrad salía de la ciudad Con una caravana de supervivientes ¡Uh! Eso fue hace seis meses O sea que Conrad... Entonces Hace dos semanas Recibimos esta transmisión Alable el coronel Conrad El ejército de Estados Unidos El intento de evacuación de Dubái Ha fracasado Ha habido Muchos muertos A ver si me entero Conrad le dijeron que abandonase Dubái Pero Se decidió quedar con el batallón 33 A hacer la evacuación Y ha fracasado O algo así Bueno Vamos a ver ¿Qué pasa, Dugo? Tengo un problema ¿Es importante? No, señor Entonces habla con tu superior Exacto Muy bien Sí me gusta Cosas claras ¿Qué es, Sargento? ¿Qué ocurre? Estoy irritado, señor ¿Irritado, Sargento? Sí, señor Elementos aéreos de la insurgencia Se han infiltrado en la zona restringida de mis pantalones ¡Oh! Señor ¡Cállate, imbécil! Los genitales tienen arena Caballeros, bienvenidos a Dubái ¡Qué asco! Sí Sigue muerto A ver, a ver ¿En qué año estamos? Ya se verá, Sargento Para que Dubái esté así ¿En qué año estamos? ¿Tienes ya esa transmisión? Porque los moritos tienen un poder Sí, señor A los 700 metros Entonces estamos a 700 metros De ver quién está más equivocado Tú o Inteligencia A ver Si no fuera una sanguinaria máquina de matar Eso me habría dolido O sea, el país ¿Qué está pasando? Dubái está como abandonada Y Estados Unidos la bandera al revés ¡Invitado especial por Hidori! ¡Soy yo! Bien, recordemos que la zona ha sido designada tierra de nadie Con lo que se supone que no estamos aquí Ciñámonos al regalento, ¿vale? No hace falta que lo mantenga aquí, guay ¿Ha cubierto? ¿Pero por? Vale, me están haciendo los... ¿Se mueve algo? ¿No? No, no hay nada Exacto Bien Pues avanzamos Salir Vamos para allá ¡Un pájaro! ¡Y un pájaro! Vale, círculo, puñetazo, limpio Triángulo, cambiamos de arma, guay Cerrado en un cuadrado Venga A ver cómo bajamos Flechas para nada R2L2 de moto para nada Con el D3 te agachas, vale Vamos para... ¡Uy! Que para allá no es ¿Para dónde es? Por ahí Vale Ah, se salta en el círculo, guay A ver cómo... Este se llama Adams Lugo Una ciudad Sí, sí Mira, un cadáver Poesicos Poesicos Aquí tengo algo de cuerda Habrá que usarla Vamos a hacer rappel Go, go, go Go, Manolo Bien Equipo Manolo Vale, ahí Vale, ya Dale, dale, dale Ole, ole Solo quería quitarle hierro Mira, cochazos Pues déjalo Te necesito centrado en la misión Cochazo de la madre del cordero Me parece que esto es un caso perdido Vale Tenemos órdenes Si los encontramos Nos vamos de Dubái de inmediato Y avisamos por radio Vale Envían a la caballería Nos vamos Nos vamos, guay Vale Pero bueno, vamos Muchachos ¿Habéis oído eso? Uy, yo no lo... Yo no quiero ¿Los estar vacilando? Me ofende que preguntes Vale que no me vacile No hay nadie, tío Se parece a la transmisión Juraría haber oído a alguien Venga Acabemos de una vez esto Ve a Dubái Encuentra la radio Vale Mantén para saltar Mientras te mueves Guay Ey Pájaro Me está tomando la nariz El pájaro Acá es el pájaro Ah pájaro Es el pájaro Es el pájaro Dejito el pájaro Cuánto tiene Rafaún La tiene Se quiere que echemos un vistazo ¿Cómo hacemos? No lo sé Menuda manera de desperdiciar Los servicios de tres deltas Curtidos y apuestos Como nosotros Considéralo como unas vacaciones La verdad es que Prefiero las playas Que tienen más días buenas Que caras Este sigue Húbo de la buena vida ¿Te paras a escuchar Las tonterías que salen de tu boca? No señor Si me hiciera Afectaría a mi ritmo Ay Vamos a volver Ay Hay que aprender a hacer Los controles para hablar Me da la sensación De que alguien Al ejército de Estados Unidos Alguien debería ver Lo sexy que sabe Uy Un poquito de sangre No viene bien Parece que es aquí Sí Esto es lo que estamos buscando Sea lo que sea ¿Y eso qué significa? Está resuelta Está resuelta No es militar Alguien la montó Empiezas sueltas ¿Sabes quién fue? No No tengo ni puta idea Vas a tener que acostumbrar a esto Walker Más vale que veas esto Yo soy Walker Vale, guay Walker El caminador Ostras Como Paul Walker Lo siento mucho No pinta bien la cosa Parece reciente Oh Qué asco Lo es Además es del 33 ¿Quién ha sido? No me va Probablemente los mismos que nos siguen Uf Eso no responde la pregunta Bicho Tranquilo Vete la vuelta Pues estamos a punto de saber Vete la vuelta Cázalo Date Ahí Uh, los monitos Soy el capitán Martin Walker Buscamos supervivientes ¿Para qué? Para matarnos Me voy a enganchar a este y lo voy a matar Mira, me has vacilado A tomar viento Ya está, ya está, ya está, ya está A mí no me vacilas moro 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uuuu! ¿Qué coño son estos tipos? Se han llenado de arena Por eso Son refugiados Supervivientes de la tormenta ¡Uopa! Estupendo Deberíamos transmitir Tu la diferencia A los monos Mira, mira Tú mismo Seguro que dejan de disparar Para que tú puedas llamar Vale, aquí cubrí Caballeros Menos charla y más tío Dale, dale Dale, dale, macho ¿Querete a disparar? ¡Ay! ¡Blanco neutralizado! ¡Guay, guay, guay, guay! Vale, vale De momento no mando Ni una bala Usa herreros Para tu brillito enemigo ¡Agáchate! Usa herreros Esa es metralleta Uf, está un poco fuerte ahora ¡Vamos! Macho, macho Que se van sin mí Bien, bien Vale Salta, chaca Chicos, chicos, chicos Mente la prender Los controles Pero bien Saltamos ¡Wow! Dale ahí ¡Uh, granadita! ¡Cuidado! Vamos a ver Manténos para iniciar Ordenes para el vete Que me lo cepillo ¡Ah, que yo ordeno! ¡Uh! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Ya voy! Adiós, amigo Encima del autobús Encima del autobús Vale Fuera 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 Y fuera Sal, sal, sal Tú sal Tú sal Pero que Oye Oye, oye Que dominio, ¿eh? ¡Ve hacia ese contenedor! Voy yo, voy yo Me estoy dando pelada ¡Recargando! ¡Colqueas la puerta! ¡Colqueas la puerta! ¡Uh, uh! No te pases, no te pases, amigo No te pases, no te pases Creía que se trataba de un rescate Que tenemos que rescatar el... Este 33, vale ¿Qué coño pasa? Capto una señal de auxilio A ver ¡Conéctalo! Vamos a ver de qué pasa Control del 33 Aquí patrulla alfa Nos atacan Repito, los insurgentes Nos tienen rodeados Solicitamos ayuda inmediata ¡Ah! ¡Mierda! ¡Marcel ha caído! ¡Necesitamos refuerzos! Voy, voy, voy Lugo, distancia A unos 90 metros ¡Vamos! Vale, rescata la patrulla alfa ¡Mierda, año! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Corre! ¡Deslístate, deslístate! ¡Deslístate! ¡Ah! ¡Échate! ¡Uf! 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 ¡Estamos atrapados! ¡Uy! ¡Me la torre se destruyó! Dios, no puedo, no puedo, no puedo Si le estoy dando, alante, 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 eh, macho, dale Vale No le puedo dar ¡Voy por el lado, voy por el lado, voy por el lado! ¡Voy por el lado, voy por el lado! Vale, ya está ¡Venga! ¡Te tengo a cubierta! ¡Protégete, protégete, protégete, chico! ¡Ahí! ¡Bien, bien dado, bien dado! A ver, a por este ¿Dónde vas tú? ¡Incocado! ¡De la vida! ¡Por aquí! ¡Hala! ¿Ese dónde se quería? Que iba a coger la moto Vamos Vamos a rescatarlos Sí, sí, yo Soy Walker ¡Walker! Es posición de salvaros Está guapo de momento juego, eh ¡Gracias a Dios! Creo Creo que Marcel ha muerto ¿Estás herido? ¿Hay alguien más contigo? Somos cuatro Estamos bien, pero se nos acaba la munición No podremos contenerlos mucho más Vale, tranquilo Casi hemos llegado ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué tenemos? Están inmovilizados en el fuselaje Bien A equipar silenciador Guay Ostras, el pedazo avión De Yassir Airway ¿Qué pasa a ti, colega? A ver ¿Qué pasa a ti, amigo? ¡Eh! Otro chopupa Sí, me lo estoy cargando ¡Le he dado, le he dado! A ver Ahí uno ¡Ay, no me da para nada! No me da, no me da Tienes que salir de la cobertura ¡El franco! ¡Voy a coger al mani morito! ¡Voy a moverme! ¡Arme ni morito! ¡Dale, dale, dale! ¡Opre, recarga! ¡Joder! ¡Hace 100 años por recargarse! ¿Más de la cola del avión? ¡Ah, otro ahí! ¡Uf! ¡Esta cómo se va la AK, eh! Guay No me queda munición Me da más guay todavía ¿Aquí hay algo? ¿Se puede coger? Lo mejor mensaje de inteligencia ¡Vale, vale! No te me pares ¡Otro fuera! ¡Ale, dale, dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Guay! ¡Vamos, vamos, 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 equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Equipo Alpha Charlie! ¡Aguantar, aguantar, 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 equipo! ¡Mata, aguantar, 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 aguantar! ¡Están muertos! ¡Mata, aguantar, 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 bien, bien! ¡Ejecutar, bien, ejecutado! ¡Macho, cúbrete! ¡Ay, dale! ¡Qué cansinos que son! ¿Qué ha pasado, qué ha pasado aquí? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Si lo matas, te mato de atrás ¡Venga, dale, dale, tumba! ¡Y dale, 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 dale! ¡Oh! ¡Estil abatido! Bien Bien ¡Oh, no! ¡Escátala! ¡Pero si lo han matado! ¡Pobrecito! Tendrás que hablar rápido, jefe, se muere Bien, habla Vamos a ayudarte Suéltalo todo y muérete luego, tranquilo Vamos a ver Al nido Al nido También Quiero saber por qué hay un avión en medio del desierto Por qué está todo lleno de desierto Porque hay Vale Vamos a por ellos Que no pague la fiesta Bien Yo creo que Veinte, veinte minutos Sí Bien Está bien el vídeo No es por discutir Pero esto se escapa de los parámetros de la misión A ver qué sucede ahora Bueno La misión pasó de reconocimiento a rescate Cuando encontramos soldados asesinados Bien Adiós a las órdenes Las órdenes no valen de nada Si dejamos que la gente muera, Lugo Adiós a las órdenes no valen de nada Duas Coarin CONVICIÓN T sh oj